¡Gracias! 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 Resonan los cascabelos En medio de la llanura Ave de fuego Guaya En el lugar del misterio Guaya ¡Gracias! es la guayete, intaúpechones, y estos ranzas a finelen, y la guayete, y el peronami, wawaya... wawaya... Resuenan los cascabeles, en medio de la tierra, tu llamo y de fuego, ya andas volando, ya andas volando, andas volando del hogar o milenio del hogar de sus pies. wawaya... 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 guay a y y Dinemi Doronamica Dinemi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!